Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión, bueno, como en el anterior vídeo hicimos el unboxing, ahora lo que vamos a hacer es un poco ordenar las cartas, y bueno, yo ya las tengo ordenadas, para que veáis que en dos cajitas lo que me ha salido, ¿de acuerdo? Sé de gente que ha cogido dos cajas y no le ha salido completa, así que ahora veremos lo que me ha salido a mí, vamos allá. Bueno chicos, pues aquí tengo ya las 36 cartas ordenadas, 36, ¿qué quiere decir? Que en dos cajitas, pues me ha salido la colección completa, ¿de acuerdo? La verdad es que he tenido bastante suerte, porque he habido a algunos compañeros que no les ha salido completa con dos cajas, así que bueno, voy a enseñaros la colección, aquí tenemos la carta número 1, Son Goku, Son Goku Super Saiyan, Son Goku Super Saiyan 3, Vegeta, Vegeta Super Saiyan, Son Gohan, Goten, a ver si está... Sí, están en orden, ¿vale? Tenemos primero la transformación y luego el normal, igual que Trunks. Y bueno, es una colección que recomiendo bastante, porque son cartas muy chulas, no sé si, como va continuando Dragon Ball Super, no sé si saldrán más partes de esta colección, al igual que pasó con las Morinaga, y a las Morinaga, pues, por una colección de unas 500, 600 cartas, más o menos. Así que bueno, espero que vayan siguiendo con esta colección, porque la verdad es que están muy chulas, se salen un poco de las cartas comunes, ¿no?, que se suelen ver de estas colecciones de Dragon Ball, y la verdad es que están muy chulas, y pues, algo nuevo, como son los personajes, que era algo que siempre nos quejábamos, ¿no?, o al menos yo, que siempre cogías una colección y eran las mismas imágenes, y bueno, se agradece ver un poquito de novedad al respecto en cuanto a colección de cartas. Por el momento ya sabéis que me estoy haciendo las Ciccars, las Scooter Cars, y bueno, y si esta colección siguiera, pues también la haría. Bien, esto sería la última carta normal, recordad que son 36 en total, es decir, 30 cartas normales y 6 especiales, ¿vale? Las especiales, ¿en qué se diferencian? Pues porque tienen esto en color dorado, de Dragon Ball Super, el logo, y luego están numeradas con SP, ¿vale? Especial número 1, número 2, tenemos algo con Super Saiyan God, y aquí con el pelo azul, Son Gohan, Vegetta, Pils y Whis. Y bueno, pues esto sería todo, recordaros que si queréis ver más vídeos de dibujos o de otras historias, acordaros de darle al like, de suscribiros, y pondré en un comentario pues lo que queréis ver en el canal, ¿de acuerdo? No hay nada más que decir, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.